Mis clientes siempre me preguntan cómo pueden hacer para usar dos colores fuertes sin verse recargadas. Justo eso es lo que les voy a enseñar hoy día, cómo elegir dos tonos intensos sin verse exageradas. Entonces, siempre es importante empezar por una piel perfecta preparada y unas cejas maquilladas. Luego, para esta técnica, vamos a usar tres colores en el párpado móvil y vamos a dar un acento en la cuenca. Entonces, para empezar, voy a aplicar un tono dorado en la esquina interna del rojo. Este color lo voy a aplicar en la esquina interna, como les decía, lo más pegado a la pestaña posible y cuidando de dejarle espacio para los otros dos colores que voy a poner en el párpado móvil. El segundo color va a ser un morado no tan intenso. Y lo voy a aplicar difuminándolo con el amarillo que apliqué primero. Luego, en la esquina externa. Y para crear la cuenca, voy a aplicar el morado de este kit espalado. Para encontrar tu cuenca, que es lo que vamos a hacer en este momento para definir la mirada, es importante que tires tu cabeza hacia atrás y de esa forma vas a encontrar justo la hendidura donde va a ir el color siempre más oscuro. Siempre existe un poquito de miedo al momento de aplicar un delineado líquido. Para que esto no suceda, lo ideal es que utilices un nombre como este de paladio de punta plumón y lo hagas en dos simples pasos. De la esquina externa hacia la mitad y el siguiente paso, de la esquina interna hacia el centro. Los dos delineados deben encontrarse a la mitad para que la línea salga rectita. Para que tu mirada se vea más impactante, vamos a aplicar dos capas de máscara de pestañas. Un ligero toque de rubor en las mejillas. Y un labial en tono magenta para completar el look. Lo chévere de este look es que si no te pones la línea abajo y bajas un poquito los labios, lo puedes usar para todos los días. Pero así como estás, también lo puedes combinar con ropa oscura para salir de noche un fin de semana. Eso se quería preguntar, pero con este color me encanta como queda. ¿Con otros colores me puedes recomendarle? Mira, como es morado, el morado queda bien con el frío y con los cálidos. Entonces lo puedes usar con las gamas de fucsia, de naranjas, de morados. Se va a ver espectacular. ¡Ay, qué chévere! Definitivamente es muy buena técnica. Gracias.